hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal en esta oportunidad continuamos con el fifa 16 y el partido de la copa continental europea que nos toca contra el cambur he hecho algunos cambios en el equipo de compra y sesiones que tenemos sabes me ha pedido descanso este ha venido cedido y también ha venido cedido el chelsea y bueno ha habido otras compras que están por ahí en camino así que bueno de momento vamos a jugar con este equipo y a ver qué tal nos va de momento nadie diría que estamos solo en pretemporada sobre impresionado en las pantallas vemos que van a jugar con un 4-4-2 clásico con dos puntas intercalados entre los cuatro hombres del medio el equipo anterior fue muy fuerte y estaba en posición antirreglamentaria qué pena qué pena de verdad hay torsa bueno este que ganar el árbitro señala saque de banda pero por poco y el balón cambia de mano quise hacer ahí un pase sorpresa y fue sorpresa para mí fue sorpresa para mí esta jugada puede ser importante bros pedro martín uy bueno se ha hablado mucho de que querían algún futbolista para el ataque hoy vamos a poder ver a su nuevo fichaje en cuanto han podido le han echado el guante Manolo así que vamos a estar muy atentos a sus evoluciones desde este mismo instante sí pero está cedido ahí está el pase uy soberbio acaba de sacar a su equipo de una situación de auténtico peligro sí fue de peligro, mucho peligro se interpone presión al balón uy mal momento para centrar dada las circunstancias Raúl bueno, los destrapados quieren enfrentamientos contra el Real Madrid y Barça uy uff a ver qué tal nos va contra esos equipos viene el balón y puede salir al contraataque uff, 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 se me escapa Raúl bien venga uff el juego se para pero aún no sabemos que va a pintar el árbitro dale tu tajetazo por la cara aprende para que le combine con la camiseta muy bien muy bien uff un gol por aquí ha protegido el balón también hasta el momento que ahora no parece dispuesto a soltarlo uy, que inteligente ha sido en el centro la intención era buena pero el centro termina en los pies del rival bueno, a ver si el corner va directo a las manos del portero bueno, bueno, bueno uy, me salió mejor de lo que pensaba uy, qué hace, qué hace centro más pobre se entró más pobre, ¿verdad? uff, corner corner el colegiado pita corner uff subió una jugada ahí rara, ¿eh? una jugada muy peligrosa y rara realmente ajá directo uy, 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 uy es que no sabía si centrar o tirar y al final tiré pero quizá por intentar despistar o algo no no consigue controlar ese balón cambio de posesión venga, me voy, me voy que bien lo ha hecho ahí justo, justo cuando la pelota se marchaba estaba peleado, ¿eh? en el anterior partido yo aunque lo gané 2-5 ellos estaban jugando muy superiores a mí en este caso vamos muy parecidos uuuh, error grave mío, pum error grave él nooo corner corner, a ver qué tal lo lanzamos vamos uuuh vale noo, pelota no nooo qué pena qué pena qué pena de verdad uff uuuh se nos va yo creo que vamos a quedar muy bien en esta copa Raúl vamos a quedar muy bien en esta copa antes de ir a primera división mis compañeros mis compañeros mis compañeros están super super contentos y emocionados porque van a primera división vaya jugada, podría ser peligrosa mira, mira como se escapa y uuuh se nota que están súper contentos y el público bueno no 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 oh no 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 el jugador que acaba de llegar, me salve la tarjeta por lo menos, vamos a ver como lo podemos parar me quedé bloqueado pero no se ve donde iba a tirar que pena, no he tirado el partido, no da ni tranquilo, no va a remontar muy bien, cumplió su deber, marcando de penalti dicen que el que tira un penalti tiene más que perder pero esta vez ha salido bien parado bueno Paco esto es lo que necesitaba el partido creo yo ahora el rival va a tener que salir al ataque y espero que gracias a los espacios que se creen podamos disfrutar de un fútbol un poco más vistoso bien, vale, vamos a remontar, vamos a remontar la remontada del siglo estamos en el tercer y último partido de la fase de grupos de la copa continental europea y está a punto de comenzar el segundo periodo uy, si eso pasaba si esa pelota pasaba el centrocampista corta el ataque del rival uy, el esférico va al área uy, qué pena qué pena es una gran ocasión para devolver la igualdad del marcador uy, correo otra vez despeje de la defensa no ha podido evitarlo segundo córner muy bien jugado, eh qué pena que bien la ha parado no ha conseguido atraparla busca un compañero el Marquez se le fue mira el Marquez se le fue mira el Marquez se le fue nos vamos vamos para adelante, venga entra en zona peligrosa no ay que pena que dolor que pena se nos escapó esa pelota de las manos como ha vuelto a ver el apoyo cercano el pollo cercano que pena como medio dolor me tiene vacilado ensanchando el campo se hace daño al contrario a ese se la quita pero ese está jugando conmigo intenta el disparo bien, bien que nos vamos bien que nos vamos bien, bien ey, 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 ey que lo hace bueno, un toquecito con el pelo que bueno ha sido un toquecito con la cabeza vamos a ver la repetición mira, mira, mira mira, mira, mira un toquecito y que bueno que bueno bueno, el lado de la remontada cuando terminó el primer tiempo y vamos a intentarlo vamos a intentarlo vamos a ver si podemos hacer algún cambio uff, aero aero no da más venga, así así aprovecha el espacio para crear peligro nooo nooo gool 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 me pena no todos los goles valen lo mismo y que lo digas ya, ese vale muchísimo vale que entró carne feliz vamos a ver si podemos estaban jugando bien pero al final ha perdido la pelota ya aquí podemos ver como se repartió la posesión de bola entre los dos equipos está muy equilibrada Manolo apenas hay diferencias entre ambos conjuntos no va a haber un cambio en el próximo parón de juego ya iban haciendo falta piernas descansadas Manolo ¿verdad? Pedro Martín vamos Pedrito vamos, vamos señora, venga atención que su posición empieza a ser peligrosa ocasión uy que bueno gol 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 ¿por qué no me extraño? 3 llegaron la copa ¿no? acaba de demostrar lo que sabe hacer y la sangre fría que tiene que lo querían comprar muy bueno menos de que lo veas - le mató en el trasio Bueno, esto también tuvo buen precio, buen valor, porque es un gol de empate. Vamos, que en el segundo tiempo he metido dos goles. Y para los remontados viene bien, falta el tercero. Mío, ojo, ¿dónde vas? Bien. Bien. ¡Eh, eh, eh! ¡Sale fuera de banda! El jugador parecía un poco pasado de revoluciones y el técnico le sustituye antes de que llegue la segunda amarilla. Ha hecho bien, ha hecho bien, Manolo, yo diría que ha actuado con mucha poder. ¡Eh, eh, 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 eh! El árbitro que tiene el juego, pita falta. Eh, pero acá darle a la cabeza, ¿qué pasa? Desgraciado. Como de fruto. Ha despejado con contundencia esa pelota. Ha sido un poco fantasía el tiro. Obviamente. No va a dar peligro en esa jugada. Uy. Vitolo. Chuta a puerta. Uy, córner, córner, córner. ¡Córner! Aquí tenemos una rápida comparativa de los córner. A ver. Que es por dos equipos. ¡Bien! ¡Pereira! ¡Uy! Solo quedan algunos minutos de juego. Y aquí puede pasar cualquier cosa. ¡Bien! Se hace con el balón. Merceza es a entrada. Siguen corriendo los jugadores que el técnico apuesta a calentar en la banda. Y no creo que se den por mucho más. ¡Su salida al campo! ¡Eh! Que me han tumbado el jugador. Me han tumbado el alzano. Me han tumbado un poquito la presión. Estamos en un momento invisivo y el gol le hubiera cambiado todo al partido. Ya, pero me tumbaron un jugador. Debería estar acostumbrado. Esta vez se ha equivocado, pero bien. Pierda en el esférico a favor del rival. ¡Tienes más a Lozano que lo tumbó! Que es mi mejor jugador. ¡A este! ¡No tiene energía Lozano! ¡Detiene el tiro! ¡No tiene energía Lozano! O sea que no siento un combustible. Y no tengo jugador para cambiarlo. ¡Uy! ¡Uy! Con calma, Alex. Que no quiero perder el partido. ¡Venga! ¡Uf! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Miradlo, repetición vosotros. Y creo que todo el público también. ¡Qué sangre fría! Bueno, bueno, bueno. Bueno, fue empate. Por lo menos no perdí. Y creo que sigo en segundo. A ver esas últimas jugadas. Así está. Es que... No. Este... A ver cómo seguimos. En la... Copa Continental Europea. Creo que... Segundos, ¿no? Espera, luego leo los correos. Bueno, venga. A ver... Sí, semifinales. Mira. Contra el Bilbao. Bien. Bueno, gente. Nos vemos en un próximo vídeo. Espero que lo hayan pasado bien. Que se hayan divertido como yo. Un like si os gusta. Un comentario. Y ojo, la gente de Tenerife. Y comentar aquí. Que estáis allí presentes. Viendo mis vídeos. Nos vemos en un próximo vídeo. Así que chau, chau, chau. Chau, gente.